Porque contándonos la historia, habla de nosotros. ¿Cuándo? El 22 de agosto. El 22 de agosto. El poeta cumple 40 años. 40 años. 40 años en España. Y que este año festejamos los 40 años de amenaza en España. Muy bien. Gracias a ustedes. Los primeros 40. Donde siguió vivo, sigue vivo, siguió vivo y además hizo un montón de cosas. Ya lo creo. De verdad. Sí, y ahora hasta dice que es español. Bueno, dice la madame, acaba de decir que es muy guay. Entonces ahora vamos a hacer una canción que se titula ¿Qué harán conmigo? Sí, y ahora hasta dice que es muy guay. Conmigo que no puedo volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón Y ahora conmigo quedará Me escribían postales de un monestrán Conmigo que son, según ellos, paisameros Me escribían al caso grandes poemas ¿Para qué les duele de mi locura Las palabras de la alegría? Me olvidarán que harán conmigo Sean capaces de mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Mirarán un mirar anónimo Entre los muertos Mirarán que harán conmigo Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos Me olvidarán que harán conmigo Conmigo que no quiero volver Hoy va enamorado de la noche universal Vengo de un sueño soñador Que ya no existe No tengo patria Ni religión ni dioses Que harán conmigo que harán conmigo Mis tambores de locura ¿Cómo afagarán de mi incendio De mi cantor Aquí el perinante conmigo A quien el pelinante conmigo Cantar y bufas Y ahora no pido, no pido, yo te no quiero volver Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa en Madrid En mi sabores, en mi sabores Gracias 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 Gracias